Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Subnautica Bueno, estamos aquí esperando a que venga la Sunbeam, le quedan 4 minutitos de nada En el último episodio conseguí un montonazo de recursos de aquí de la isla, ya lo sabéis Estuve por aquí, pues, bueno, básicamente saqueando Y aún así todavía quedan un montonazo de cosas allá adentro Aparte encontré un portal que lo he marcado, ¿vale? que está allí Y ese portal tiene, tiene un, bueno, pues una especie como de consola En la que hay que insertar un cubo de iones Y si mal no recuerdo, en la base tengo que tener un cubo de iones de esos Luego después aparte, está mirando, tengo ahí el Simoth porque he dado toda la vuelta a esta Y está viendo que hay como unas bases sumergibles, ¿vale? Son unos cubos realmente, no se puede acceder a ellos Pero en uno de ellos hay encima otro portal Que tiene pinta de ser otro portal de esos de solo ida, ¿vale? Así que, no sé, de alguna forma me imagino que en alguna otra parte de todo este vasto mundo Pues habrá una conexión con este de aquí Y luego después este de aquí, pues conectará con otra parte de otro sitio, ¿vale? No sé exactamente cómo funciona el tema de los portales y tal Ni a qué sitios conecta Lo que sí que he visto es que funciona con lo de los iones Así que habrá que conseguir cubetes de esos Me imagino que en otras bases, pues iremos consiguiendo más cubos para poder ir moviéndonos Pero no sé si de alguna forma están limitados Entonces habrá que utilizarlos con cuidado, ¿vale? No tengo mucho interés ahora mismo en utilizar este portal de aquí Tengo más interés en hacer otras cosas Que, bueno, pues como sabéis Tenemos por aquí pendiente de hacer el PRON, ¿vale? Voy a enseñaroslo Está por aquí Nuestro traje PRON, ¿vale? Que, bueno, pues hay que construirlo Son dos lingotes de plaste acero, ¿vale? Tengo ahora mismo litio de sobra Así que no hay problema para hacerlo del plaste acero Aerogel, planté fuera Vidrio esmaltado, tengo Diamante llevo Y plomo, tengo también Así que, ni tan mal Y lo único que me interesaría es tener lo del tema del brazo gancho Y, bueno, la mejora jet ya la puedo hacer también, ¿vale? Lo que pasa es que níquel no tengo Y azufre cristalino tampoco Y el brazo gancho sería este Pero tiene otro brazo Que creo que no lo he visto todavía Que es un... Porque no me aparece por aquí, básicamente Me aparece todo esto Que esto no sé qué cojones es Para el sistema de torpedos del Simoth Yo que sé No sé si utilizar eso Lo del... Es que no lo sé A ver, es una medida de defensa, ¿no? Pero no sé si en un momento dado Realmente le voy a hacer algo a los bichos Y... Me haría falta lo del tema del brazo Que es para extraer recursos, ¿vale? Hay un brazo que tiene el pron Pero es que no sé si lo lleva por defecto ¿Vale? Es una de esas cosas que no sé si viene por defecto Entonces... Habrá que construir primero el pron Y luego después vemos, ¿vale? Va a ser el objetivo de hoy Junto con ver a la Sunbin Que no sé si aquí De alguna forma Pues se terminará el juego Que no creo, ¿no? Algo tiene que pasar Está claro A ver, supuestamente el planeta está en cuarentena O sea que Aunque viniera la Sunbin Luego después no nos podremos ir Lo que no sé si... Yo que sé No hay interacción con otros... Con otros seres O sea, más allá de la radio Con lo que no sé si habrán hecho modelos De seres humanos No sé, que en un momento dado vayan a llegar Nos vayan a dar la bienvenida Y nos digan Welcome Luego me he empujado ¿Os habéis dado cuenta? ¿Tú me has empujado? Es como una paloma inflada, tío La aeroralla esta ¿Puedo comer? Uy, caído Creo que me ha leído el pensamiento, tío ¡Se me ha ido el almuerzo! Y esto no se puede coger, tío Me da mucha rabia Porque esto quedaría guapo en casa Pero no... He intentado coger semillas Y me ha dicho que... Que sí, creo que me la pele con dos piedras, básicamente Y he dicho que, bueno Que es que me escuece un poco el prepucio Y que no me apetecía Así que, ahí se ha quedado pendiente Esto se tiene que poder... ¿Sabéis? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Puño! Se está moviendo la instalación ¡Ay, la madre que me parió! Que eso no era un edificio ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que eso es un arma! ¡Sube! ¡Vaya puta sirena, ¿no? ¡Qué mal rollo! ¡Estoy aquí! ¡No vengáis! ¡No! 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 ¡No vengáis! ¡No vengáis! Es eso Es el asambin Espera, no de vuelta ahora. Posiciones a todos. Tienes, nueve, ocho. ¿Viene desde el edificio? ¡Dios! ¡Tienes trasteados a full! Vale, creo que el nuevo objetivo del juego es desactivar esta puta mierda de aquí que se dedica a cargarse de edificios. ¿Por qué tenía que ser aquí y no podía ser en otro sitio? En la otra isla no hay torretas de estas asesinas. La verdad es que no ha dejado nada, ¿eh? Le ha pegado un disparo en el centro, tío, y se ha pulverizado entera. No sé, a lo mejor ha sido un poco sagrado. Que ya ha hecho la reentrada, amigo. Que no se puede desintegrar de esa manera. ¡Ay! Bueno. Pues nada, volvemos a estar solos. Yo y mi cuchillo. Venga, vámonos. Vamos para la casa. Yo que sé. Gracias. Supongo. Ya lo siento. Vámonos a depositar todo lo que llevamos encima. Que llevamos muchas cosas. Y vamos a ponernos con el prom, ¿vale? Pues tío, vaya... A ver... Me da pena, ¿no? Pero por otro lado digo, bueno, pues mira, así continúa el juego. Perfecto. Porque me imagino que habrá que hacer más cosas aquí, tío. Esto no puede ser únicamente lo... Eso es lo que haya que hacer. Esto estaría bien porque si ahora tuviera los misiles, pues le pegaría ahí un par de... De zamarrazos. Lo que no sé si los misiles habría que... Uy, eres buen clipping. Habría que hacer ahí... Recarga, ¿no? De los misiles y todo eso. Y si hay que andar construyendo misiles... Pues ya no me mola tanto. Pero me imagino que no. No sé, consumirá algo. En el caso, por ejemplo, del escudo de energía, creo que... Creo que consume energía. Vale, eso es un cañón repulsor. No lo voy a coger. ¡Un huevo! Este huevo creo que no lo tengo. ¿Tengo espacio? Tengo espacio. Pues ahora... Echémoslo. Total, ahora que sabemos que los peces crash no atacan... Me imagino que el resto de peces tampoco. Te imaginas que hemos metido ahora ahí un... Un huevo de un... De un leviatán. Y llegamos hasta ahí en todo lo largo de la... De la base. Tirado en el suelo. Vamos para allá. Vamos a hacerlo del prone y vamos a mirarlo del brazo perforador. Me imagino que no lo trae por defecto, ¿vale? O sea... Me imagino. Y luego después me dieron coordenadas de algunas cápsulas, pero... Como que no hemos hecho ni puñetero caso a las cápsulas esas. No nos vamos a engañar. Mira, 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 mira que base, mira que base. Mira que base. ¡Qué dolor de huevos para entrar! La verdad que tengo aquí un Kennex bastante curioso. ¿Os acordáis del Kennex? Muchos conoceréis nada más que el Lego. Pero Kennex pegó también lo suyo, ¿eh? A mí me molaba más que Lego, de hecho. Vamos a bajar. No llevo nada que tenga que dejar aquí, ¿no? A abajo. Vamos a traernos, yo creo, ya lo del tema de las estanterías y todo eso dentro de poco para acá. ¿Vale? Porque aquí me estorba. Y aunque sea eso, pues lo haré en un directo o alguna historia así. Ahora de momento voy con... Voy por delante de lo que es la serie. O sea, eh, eh... ¡Ay, mira! Tengo cubos de iones. ¡Qué bien! Tablillas... Los cubos de iones... Todo esto lo vamos a sacar a otro contenedor, ¿vale? El titanio, evidentemente. No lo necesitamos aquí. Vamos a dejar aquí solamente lo que son los materiales brillosos. Módulo de eficiencia. Lingote de plastia cero. Esto es que es... Bueno, me lo tengo que llevar porque tengo que hacer el PROM, pero vale. Eh... Plomo voy a necesitar también para hacer el PROM. Vale. Vamos aquí. Dejar aquí el orete. Y... Vamos a ver. El tema de los planos. A ver qué es lo que necesitamos para hacer el PROM, ¿vale? Que no... Que no lo sé. Eh... Hemos dicho... Está aquí. Vale. Dos lingotes de plastia cero. Aerogel por dos. Vidrio esmaltado. Diamante por dos. Vale, vamos a ver. Diamante por dos. El plastia cero se hacía con dos de litio adicionales. Tengo uno. Necesito hacer otro más. Como tengo ya el lingote de titanio aquí, pues nada. Todo easy, bro. Ya está. Ya tengo los dos de plastia cero. Vale. ¿Qué más hemos dicho que necesitamos? Vidrio esmaltado. Para el vidrio esmaltado creo que no tengo... Tengo uno aquí. Un vidrio normal, vale. Pero me hacen falta unos... Unos dientecitos de acechante que no tengo, ¿vale? Hay que ir a por ellos. Vamos a dejar aquí esto. Y vamos a dejar aquí... No, el huevo lo voy a echar ya al... Vamos a dejar esto y esto. Vale. Vamos a ir por este lado. Cojo lo que tengo en el Seamoth. O incluso ni lo cojo. Vamos a poner el diente de la acechante directamente. Y luego después ya cargo, ¿vale? Quiero entrar. ¿Me dejas? Me tengo que curar, ¿eh? Por cierto. Estoy... Estoy bastante tocadete. Vale. Por aquí había algas, ¿no? En este lado era. Algas. Algas. Aquí veo algas. No, aquí no veo algas. ¿What? Aquí hay algas. Vale, perfecto. Bueno, pues es cuestión de buscar por aquí abajo. Hasta que encontremos un dientecico. Se lo dejan cuando atacan los trozos de metal, ¿vale? O sea que... En principio espero y deseo que no sea demasiado complejo encontrarlo. Lo que pasa que por aquí, pues... Se ve como el orte. Y estos he plantado ya uno. O sea que me imagino que voy a conseguir un acechante dentro de poco. Es porque puedo, ¿vale? Básicamente. Eh... La he roto, pero no... No ha caído nada. Parece. Aquí hay otro cargo box. De estos. No sé esto es lo que estoy buscando, ¿vale? Pero... Ya sabéis. El espíritu del chino farmer siempre está presente. Hay que... Hay que coger cosas. De chino farmer... Isquiar. Me van a pedir en algún momento un depósito de sal y no voy a tener. Lo sabéis, ¿verdad? Vale. Vamos a buscar a ver dónde hay... Algún acechante de esos. Porque cerca de donde esté... O va a caer... Ahora no habrá ninguno, ¿verdad? Ahí hay uno. Vale, ok. Ok. A mí déjame en paz, eh. Voy a catar lo tuyo. Ataca metales. Tiene que coger ese trozo de metal. Y al cogerlo... Hay veces que sueltan el dientecico ese que llevan. Ahí hay un diente. Madre mía, ¿dónde está Wally, amigo? Ya está. Con esto ya tendría suficiente. Pero si me llevo alguno más... ¿Sabéis? A ver. No está bien acechante, querido. No me gusta perderlos de vista. Es como perder de vista a un tiburón blanco en mitad del mar. Pues sabes que te va a salir en cualquier momento por donde no debe. Vale, vale, vale. Aquí hay varios. Perfecto. Darme dientes. Necesito. Voy a coger un poco de aire. Antes como que no funcionaba, ¿verdad? Porque ni se oía, siquiera el aparato. Aquí hay dientes Oh, sí, voy Ya está Perfecto ¿Me saltáis alguno más? Ahí hay otro Madre mía, tío Estoy jugando al... A Wally a tope, ¿eh? Toma, hostia, ¿qué me ha llevado? ¿Te enfades, hombre? No Solamente quiero tus dientecicos, tío Si se te caen, ¿qué más te da? Yo me los llevo y ya está Y todos están amigos Vale, me voy a ir Con esto, a ver, tengo vidrio esmaltado De momento para hacer cuatro O sea que solamente necesito uno Vamos a cogerlo del botiquín, tío Porque me estoy llevando a golpes Y me estoy viendo que en cualquier momento me voy a morir Tontamente Por no haber... Por no haber He cogido un botiquín a tiempo Y me va a joder Evidentemente A ver Cógete aquí El resto de cosas que tenemos Bien Tengo demasiadas cosas encima ahora mismo Uh, que me equivoco de camino O sea, a veces me equivoco de camino, tío Yo no sé cómo me las apan Ay Es que me lía lo de la... La composición esa de la parte de arriba Uy, inactivo Uy, uy No Que me voy a quedar sin... Sin electricidad en cero coma A ver Déjate por aquí esto Eh, no tengo espacio suficiente Cristal Déjalo por aquí el cuarzo El vidrio Te lo cientes Vale, ya está Tengo espacio Uno Dos Eh... Cambiar de contenedor Cambiar de contenedor Ya está Y uno Dos Vale, ya está recuperando energía Así que perfecto Venga Eh... Aquí ya no me cabe nada más Tampoco Jesús Oro tengo Para un rato, eh Bueno, vamos a ver Eh... Cosas que necesitamos para el cron Necesita... El vidrio esmaltado Perdón Un segundo Volve para acá Ojeto de aquí Uno de vidrio Y un diente Vidrio Esmaltado Vale Ya tenemos El vidrio esmaltado Tenemos Tenemos los dos de diamante Tenemos Los dos de plástico y acero ¿Y qué era lo otro? Aerogel Vale, el aerogel Lo plantea aquí arriba Aquí está Vamos a ver si puedo Joder Es que lo sabía Tío Lo sabía Que me moría Al final Con una gilipollez De estas Espero no haber perdido Nada importante Porque me jodería Bastante Vale El plástico Lo tengo Esto lo tengo Vale Parece que no hemos perdido Nada importante Me cago en el puto Bicho Vale A ver Quiero sacar Para plantar Más Sabéis Es que Muy poquito Solamente con Con eso Esta sabía Que lo rompía Al final Bueno Pues esto hay que dejarlo Que crezca un poco ¿Vale? Todavía no puedo No puedo hacer El aerogel Lo tenía que haber plantado Antes Vamos a plantar Dentro de la casa Que tengo La otra semilla Como tengo aquí Este otro Container Vamos a plantarlo Aquí Anda No me dejo Plantarlo aquí ¿Por qué? Crecerá una especie De flor amadora Si se planta En las condiciones Adecuadas Ah Porque es acuática A lo mejor Y pensaba yo Que la había cogido Claro A lo mejor La cogí en la cueva Pero en la parte En la parte de abajo Bueno Podemos plantarla Aquí entonces Efectivamente Era eso Vale Dejemos el huevo Para poner un poco De orden ¿Vale? Porque es que Muchas cosas encima Y al final Me voy a volver loco Si no Vamos a nuestro acuario A ver que ha crecido Oh Dos acechadores Oh Oh Tengo un mini winnie De esos Este es de los malos Malosos Madre mía Tío Tengo Este acuario Ahora mismo De depredadores Tengo cuatro Que son malos Y uno que es bueno Maravilloso No me ataca ninguno ¿Verdad? Tiburón óseo Anda Aquí lo podré escanear Ahora Hola Es mucho mejor Escanearlos así No es por nada No tengo escaneado No tengo escaneado Lo acechante Tío Pues se hubiera jurado Que ya los había escaneado Vale El pez crash Tampoco me imagino Ya está Forma de vida Pez crash A ver que voy a echar A un nuevo amigo Otro huevo sin identificar A ver que sale ahora ¿Sabes? Porque Visto lo visto Es pala Es feo De cojones Vale Pues tengo todo Depredadores Aquí Y en un momento dado Te permite Cogerlos ¿Y qué hago yo Si cojo un bicho de estos? Me imagino que no crecerán más ¿No? Porque si no A lo mejor se les queda El acuario un poco pequeño Los peces normales Técnicamente crecen Hasta lo que les permite El hábitat O sea Si tú le das un hábitat Más grande Por ejemplo Las carpas Crecen que lo flipas O sea Hasta el máximo De su esplendor Vale Pues Pues no puedo hacer De momento eso Necesito lo del Dos sacos de aerogel Así que hasta que no crezca Un poquito lo del aerogel No puedo A ver Para hacer el aerogel ¿Cuántos sacos necesito? Me imagino que será uno Nada más ¿No? Aerogel Saco de gel y rubí Uh Pues Justitos Vamos a ir Justitos Porque tengo de Aquí Tengo Uf Tengo tres Vale Pero me voy a poder Dejar hecho el pron Afortunadamente Vale Crecen rápido O sea que No pasa nada La cuna roja Esta no la examina Examina la Yo no sé Y cantidad de cosas Tengo sin Sin examinar ¿No? Pensaba yo que ya Los había examinado En los examinos Básicamente Pues si hay algún logro O algo Pero Me da un poco igual Este hijo de puta Es el que me ha matado antes Y ta Bicho Padre mía No te pones tú nervioso Ni nada Te tiráis los pedacos Esos Menos a la que lía Macho Y antes es que No sé cómo me ha matado Me ha bajado Toda la vida De golpe Yo que sé Bueno A nivel De lo que es La base Creo que Más o menos Voy teniendo Más o menos Tengo todo lo que Voy necesitando O sea tampoco Tampoco tengo nada Así ahora Inmediato Aparte del tema De la La planta térmica Y eso Que me gustaría Hacerla La verdad Oye Y si a los pichos Esto le dejas Aquí dentro Un Le dejas Un trozo De metal En un momento dado Se lían con él A pegarle Viajes No lo sé ¿Se puede plantar aquí? Eso es algo Que tampoco sé A ver No sé si se puede Plantar ahí Adentro Estaría bastante Bien la verdad Todo se ha dicho Ya de paso A ver Con los honguetes Que tengo yo Por aquí Para el tema De De las baterías Y eso Vamos a coger Uno de estas De por aquí Ahora tengo Como tres entradas A la base Lo cual Está bastante bien Porque así No hay que dar Tantas vueltas Dentro Que al final Doy vueltas Porque soy así Pero Ay mira Si Usar maceta Ala chaval Pues le puedes poner Entonces aquí Lo que Lo que te dé la gana ¿Dónde he puesto el hongo? He dicho que ponga un hongo Pero Hola Mira los juegos Eclosionados Ah mira Lo ha puesto aquí Vale 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 O sea lo pone un poco Lo pone dentro de todo el suelo No lo pone solamente en el centro Esto lo ha puesto aquí Por ejemplo En mi No sé A veces lo veo como más grandes Espero que no crezcan más Tío No creo Me imagino que lo habrán controlado De esa manera ¿No? No se comen entre ellos ¿No? Porque si no Me da gracias ¿Procrearán? Que tampoco lo sé A ver Cógete esto Cómelo en la batería Esto Que está En la B Ahí va Perfecto Ay Esto va bien Esto va bien Amigos Esto no han puesto Ni huevicos Ni nada Son más sosos Que el Cali O PC Vamos a ver Si está ya eso A ver si puedo hacer ya El PRON Creciendo 93% 94% 92% 95% Esto va a estar En breves Vamos a mirar Porque había aquí Una Como un yacimiento Estos eran De esos De huevo Debería ¿No? A ver Por aquí está Aquí Lo vi el otro día En paz Madre mía Como petan Tío Imagínate que tienes ahora Un bicho de esos Ahí metido en tu casa Que cada vez que entras al acuario Pega un petardazo De esos Llega como bastante Bastante divertido ¿Verdad? Por dos cojones Déjame en paz A ver Esto es lo bueno que tienes Que ahora puedo coger azufre Pero Que lo sé Madre mía Tío A lo mejor Tenéis que parar un poco No sé ¿Qué os parece? El tema es que en un momento dado No estoy por aquí explotando A ver Oh Trozo de metal Voy a probar a meterle eso al Inventario lleno Tío Muy lleno además Bueno Vale Ok Voy a probar a meter el trozo de metal Ahí a los acechantes A ver si me generan Dientecicos ¿Sabéis? Porque estaría Estaría bastante guay El tema de que me generan dientes Creo que he entrado por esa De ahí ¿No? Coño ¿Dónde está mi casa? Hola Casa Aquí Ay Así mientras tanto Pues hago un poco de tiempo Tampoco Tampoco pasa nada Oh Ya ha roto el otro ¿Qué es el otro? Ha roto el otro huevo Es una maceta Hola Pez crash Pez pala Los dos acechantes Y el tiburón Pero esto ha roto ¿Lo veis? Ah no Está aquí Vale Pensaba que era el otro Pues me imagino que Que será Otro de esos azulitos O algo Venga Vamos a soltarles aquí esto Ay No me deja soltarlo No me deja soltarlo Qué pena tío Pues estaría súper guapo ¿No? Que pudieras Igual que puedes Hacerlo en las algas Y todo eso Que pudieras tener aquí A bichot de estos Generándote dientes ¿Por qué no? No sé Me parecería bastante Bastante guay Pero vale Esto lo puedo llevar en la mano Y lo puedo soltar Al meterme aquí ya no A ver No se puede soltar el objeto aquí Usa contenedores de almacenamiento Vale No me deja No me deja Tiene que ser en un contenedor Bueno Oye Yo lo he intentado He hecho Todo lo posible por la ciencia Que conste Vamos a hacer esto Y vamos afuera Vamos a coger Espérate Porque no lo voy a poder coger Un segundo Lo he petado Y si no No me voy a dejar coger eso A ver Déjate por aquí esto Ay Ay madre Que me estoy quedando sin sitio A ver Déjate por aquí el azuple Vale Empiezo a estar un poco petado La verdad Podría hacerme otro contenedor Tengo vidrio Y tengo ¿Tengo vidrio? Tengo para hacer uno O sea Tengo para hacer otra Otro estante de esos Es que me va a empezar a hacer falta Ya Ya Ante taller A ver Cógete Dos Y el otro Lo vas a plantar A ver Aquí Cambiar de contenedor Cambiar de contenedor Ya está Hay que estar un poco pendiente Con el tema ese De lo replantando Porque si no No es fácil No es fácil Vamos a botar aquí el rubí Hemos dado unas cuantas vueltas Para conseguir esto Pero bueno Mientras tanto También hemos estado Haciendo otras cosas Así que No sufrir Uno Y dos Vale Vamos a nuestra bahía Y vamos a hacernos Bienvenido a todos los agujeros Vale Vale Con el botón izquierdo Y con el botón derecho Manejo los dos estos Vale Luego después tenemos Lo del propulsor ese Que es para salir de los agujeros Vale Bastante bien Bastante Bastante bien El problema de esto Es lo que os digo Que tiene Tiene peso O sea On Y va hasta el suelo ¿Lo veis? Eso es un poco Chusta Pero A ver ¿Qué tal va lo del propulsor? El propulsor funciona bien La verdad A ver Un segundito Vamos a Meternos aquí Vamos a quitar el simot Y vamos a Vamos a colocar el pron Aquí dentro Vale Mirar donde ha crecido Un Uno de este Cuatro de los cojones Vale A ver Vamos a subirlo Y vamos a mirar El tema de las mejoras del pron ¿Vale? Y con esto Lo dejo por aquí A ver No Entrar No tío No Que lo vas a soltar A ver Con esto Puedo bajar a 900 metros Ojito El problema que tiene Que son 900 metros Que Que como no sea capaz de salir Pues Pues risas mil Me cago en ¿Cómo se hace para Para hacer al panel de mejoras De este señor? A ver A ver El pron suite Vamos a darle color a esto Intenso Rojo intenso Me parece bien El Nombre Esto Bueno Pron significa gamba En inglés Pero Pero aparte Pues este va a ser El Daetraje Y ya está Vale Y el interior Mételo de color a esto Pómero el interior En azul Ahí Azul Ahí En ese azulito Tío Se vea bien Y Y con esto Tres cuartos De lo mismo Pone la línea En azul Ahí Para que se vea De cojones El bicho este Ahí Perfecto Ya no puede ser A lo mejor se la pongo En negro Por aquello Que quede un poco Más chulo Bueno Vamos a mirar por aquí Cosas Todavía me quedan Cosas por hacer aquí Módulo de profundidad El traje Pron Tianita No tengo nada de todo eso Mejora del cañón De propulsión Aplica fuerzas de percusión A las entidades Alcance Nada Estas son las mejoras Del Cyclops Que no tenemos nada Evidentemente Vale Vamos a mirar La estación de vehículos No Un cabezazo Que le he pegado ¿Por qué? ¿Por qué este señor No es capaz de entrar Como una persona normal En este sitio? A ver Eh Solo el cohete Lingote Titanio por 2 Chite ordenador Y plomo por 4 La verdad que la base Te la puedes hacer En un momento Eh Nada Me estoy muriendo De hambre Lo sé No os preocupéis Ahora vamos Mira como le asoma el culillo Al bicho este Pues Tiene que ser aquí Entonces Donde Donde se mire El tema de las mejoras ¿No? A ver Aquí vale Módulos comunes Módulo de almacenamiento A este es súper sencillo Módulo de eficiencia del motor No sé hacerlo El refuerzo del casco Estaría bastante bien Y ahora De aquí Vamos a ver Que podemos hacer Brazo gancho Brazo torpedero Reactor químico Mejora de jet Y el módulo de profundidad Ya pero No Y los torpedos Los torpedos se tienen que hacer Independientes Tío Por 2 ¿Veis? Esto es lo que os decía Es que Eso es una mierda Porque al final gastas un montonazo de material Ay El brazo gancho Que todavía no sé hacerlo Pero Es que necesito el brazo El El de la perforadora Ese no sé dónde Dónde está Ahora hay que ir a buscarlo Bueno Vamos a comer un poco Y lo dejo por aquí De los Melomarmolazos estos Están rotísimos tío Los melomarmoles Uno Y dos A plantar Vamos a dejar esto aquí Y cógete otra linternica De estas Perfecto Y otro par más Que van a ir aquí dentro Pues ya está chicos Los dejo por aquí Hemos Hemos conseguido El prone Lo cual está bastante bien Y lo único malo Que Que el prone Sin Sin tener Sin tener las mejoras Está bien Pero Pero no Está todo lo bien que debería En el próximo episodio Lo que haré será Intentar Reorganizar todo esto De aquí De las estanterías Me lo traeré Me traeré algunas cosas aquí Lo más seguro Y Nos organizaremos un poco A ver que tal Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias.